hola buenas tardes espero que estén muy bien disfrutando el día del orgullo loco acá con las chicas de rizoma propusimos hablar un poco acerca de la relación esta que existe entre el derecho y la salud mental si es que hay alguna no y bueno yo como abogada a una abogada que trabaja el tema de derechos humanos vengo a compartirles lo que concluyo a raíz de mis pesquisas sobre el tema y voy a empezar de alguna manera fuera de lo convencional más bien contándoles una breve historia hay una persona adulto brasileiro tiene 30 años tiene un diagnóstico de salud mental y entonces hay una decisión familiar de internarlo lo internan en un centro psiquiátrico lo deja y la familia a los cuatro días regresa la madre a visitarlo y lo que encuentra es a su hijo maniatado golpeado terriblemente de su cara de sangrando de la cara y el chico bueno este es este muchacho hombre joven le decía ayúdame sácame de aquí su mamá evidentemente habla con los encargados del lugar les dice que qué está pasando y no tiene ninguna respuesta no al daño que está viendo evidentemente en su hijo se regresa a su casa no lo sacó se regresó a su casa le recomendaron no sacarlo que iban a resolver el asunto que que se le salió de las manos que él se puso muy mal no que que fue una situación de una crisis de él y al otro día le llaman del hospital psiquiátrico para del centro de internamiento psiquiátrico para decirle que el hijo estaba muerto después de esto la familia empieza pues un procedimiento legal empieza a hacer denuncias y ante la falta de respuesta del estado ante este fallecimiento en un contexto atroz porque estamos hablando de un contexto de internamiento y de tortura estamos hablando de tratos inhumanos y degradantes se le conoce entonces a la falta de respuesta del estado la familia comienza un procedimiento ante la comisión interamericana de derechos humanos estoy hablando desde el año 1999 y es hasta el 2001 que la comisión empieza a conocer del asunto a requerirle al estado de brasil hoy he estado que pasó como se murió una persona al interior de un centro de internamiento psiquiátrico y no tiene responsables y no ha pasado nada que está pasando ahí para no hacerse las muy cansadas es hasta 11 años después que se obtiene la captura de las personas responsables y que la corte interamericana de derechos humanos dicta una sentencia que es la primera sentencia que obtiene brasil el país de brasil como responsable de violaciones de derechos humanos y es la primera sentencia de la corte en el tema de la salud mental y desde ese entonces empezó una serie de parámetros al menos a nivel latinoamérica a nivel regional acerca de cómo deben de vivir las personas con un padecimiento de salud mental cuáles son las condiciones que deben tener no respecto de el estado frente a ese estado entonces es hasta dos mil veintidós cinco de mayo de dos mil veintidós que en méxico todas esas alineamientos de esas sentencias se incorporan cuánto tiempo pasó estamos hablando mil novecientos noventa y nueve dos mil uno tenemos a la admisión del caso y estamos hablando de 21 años para que méxico empezará a preocuparse por el tema de la salud mental y eso pues nos está hablando de la carencia no que tenemos y del desinterés de nuestras autoridades pero también de nosotros como sociedad de trabajar y sociabilizar el tema de la salud mental. Pero no cualquier tipo de salud mental, sino la salud mental comunitaria. En esa sentencia ya se hablaba de una serie de principios que debe tener la salud mental. Ahora esta reforma trata de rescatarlos. Yo no diría que ya es como lo mejor que nos ha pasado, porque de eso vamos a hablar hoy, que precisamente tiene muchas carencias. Le falta mucho por desarrollar en cuanto, incluso desde las definiciones, la primera parte, si ustedes buscan el decreto en internet, en la página de la Cámara de Diputados, se van a dar cuenta que las adiciones o modificaciones que se hacen a la Ley General de Salud en cuanto al tema de la salud mental, incluso les dotan ahí en esa serie de modificaciones de un glosario, ¿no? Y está que es un acompañamiento terapéutico, está que es la salud mental, está que es un proceso ambulatorio, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos. Y vienen las definiciones. Y uno las lee y dice, interesante, pero hay cosas que, como dice Carlos Vallarta, no cuadran, ¿no? No nos terminan de cuadrar. ¿Qué está pasando ahí? Y es que se supone que esas modificaciones, ustedes leen en todos los boletines, se están tratando de ajustar al modelo de derechos humanos, se están tratando de ajustar a una salud mental que sea interdisciplinaria, intercultural, que tenga perspectiva de género, que priorice la atención a niñas, niños y adolescentes, que esté preocupada por la identidad de género. O sea, es una agenda, ¿no? Muy compleja, ¿no? Respecto de la salud. Pero, si bien plantea algunos temas acerca de la salud mental comunitaria, el problema es que no nos da los cómos. Ese es el primer gran problema. No nos da los cómos. Vamos a poder tener acceso a una salud mental comunitaria. ¿Por qué? Porque el sistema sobre el cual se está haciendo esta visión o esta reforma no se ha modificado. Sigue siendo un esquema hospitalocéntrico, ¿no? Que prioriza el internamiento o que lo piensa como la única opción posible. Digamos que todas las pautas que se han desarrollado, no en México, en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? En los tratados, en las convenciones, en todo esto, donde nos dicen, oigan, es que las personas con un padecimiento de salud mental tienen derecho a ser autónomos a decidir su propio destino de vida. No se les pueden quitar los derechos civiles y políticos. Aquí, en esta plaza, si nosotros corremos a preguntarle a alguien, oye, ¿tú crees que una persona con tal padecimiento mental debería votar? ¿Debería tener derecho a votar? Nos van a decir que no. Cuando 1978 teníamos instrumentos internacionales que nos están diciendo que un padecimiento no es restrictivo de los derechos civiles y políticos. Y en México, hasta el 2022, empezamos a discutir sobre eso. Porque igual, estamos hablando que hace cinco años, igual, las personas con un padecimiento eran consideradas incapaces. O sea, se les catalogaba como incapaces y eso implicaba que no eran sujetos de derechos sino a través de alguien que les representara, ¿no? Que necesitaban a alguien que hablara por ellos, que pensara por ellos, que actuara por ellos. Oye, esta reforma recuperando los tratados, los acuerdos internacionales nos está diciendo no. Las personas con algún padecimiento de salud mental pueden pensar por sí mismos, pueden actuar por sí mismos, tienen derecho a ser autónomos, tienen derecho a vivir, ¿no? También nos habla acerca de la responsabilidad estatal, pero de la corresponsabilidad social. Porque nosotros, en el día a día, marginamos, tenemos prejuicios, estereotipamos a las personas, ¿no? Y de alguna manera esta palabra que me impacta mucho, pero que es cierta, aplicamos el desprecio cotidianamente hacia las personas que tienen algún tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, es muy importante esta reforma, no quiero aburrirlos con los conceptos así como muy técnicos jurídicos, que sí hay que decir que es un paso, que ahora tenemos de alguna manera un caminito que se puede pulir, porque finalmente pienso que así deberíamos de ver el derecho, como un instrumento para no transformar la realidad social, porque es un rechairo, sino para empezar a trabajar en cambiar las cosas, ¿no? Porque dice la Yasmaya Aguilar que el gran problema que nos ha dado el capitalismo es que nos hace pensar que no hay otro escenario posible, no es posible vivir fuera del capitalismo e imaginar un destino distinto ya es un primer gran paso para empezar a vencerlo, ¿no? La conquista de imaginar nuevas posibilidades. Entonces, sí, esta ley es un paso, una puertita que estamos teniendo y que nos toca ahora entre todos trabajar para exigir que haya primero un reglamento, porque un reglamento, cuando hay una ley, es una manera de cómo se va a hacer posible esto. Esto que me estás diciendo tienes derecho a un trato que ponga al centro tu dignidad, que tenga al centro tu consentimiento, que tenga al centro tu propia decisión, pero ¿cómo lo hago posible? Si las instituciones, tanto público como privadas, siguen manejándose con unos esquemas que son reductivos de la persona, de la dignidad y de la decisión personal. A mí me parece también bien importante esto que dice Laura, que bueno, tenemos una ley o hay ahorita esta propuesta de ley, pero no sabemos cómo se va a aplicar. No sabemos y eso es muy preocupante porque no es que los políticos no sepan, no solo eso. El secretario de Salud acaba de declarar que se van a cerrar, él entendió esto, que se van a cerrar los hospitales psiquiátricos porque es obligación, es responsabilidad a las familias hacerse cargo de sus familiares con algún padecimiento. Esto es gravísimo y nos deja ver la ignorancia de estas personas y es el secretario de Salud. Pero no solamente eso, también es muy grave que dentro de los psicólogos, psiquiatras, de los trabajadores de la salud apoyen esto y no tengan información sobre los diferentes modelos o sobre estos diferentes paradigmas. Ahorita estamos bajo un modelo médico psiquiátrico. Y este modelo de salud mental comunitaria, justo es eso, es un modelo. Y hace poco, hace unas semanas, tuve una reunión con un personaje por ahí, político, que creía que yo le había agregado el tema de lo comunitario, salud mental comunitaria, por un tema de programa de AMLO. Es increíble que quieran capitalizar el tema de la salud mental porque lo van a hacer, van a empezar a hacerlo. A todo le van a poner salud mental o salud mental comunitaria cuando lo entiendan. Y me parece muy grave porque están ellos mismos invisibilizando el tema de todas las propuestas que hay ahorita actualmente de un tratamiento que no viene como, no está pensado solamente como un diagnóstico y entonces internamiento o medicación. También otra cosa bien importante es que el proceso de desmanicomialización, nosotros apenas lo estamos escuchando ahorita, pero este es un proceso que en otros países ya inició desde hace 10 años, 10 años, 12 años, y que fue una transformación de cómo pensar, cómo vamos a atender a la población, qué modelos de atención tenemos, que no sean exclusivamente internamiento y medicación, porque claro que también está el tema aquí del capitalismo y es muy conveniente seguir diagnosticando a todas las personas con algún padecimiento mental porque detrás de esto también está las industrias farmacéuticas que quizá no tienen relación directa con nosotros, pero sí con toda la estructura política y con todos la estructura de poder. Entonces también eso es bien importante y por ello traigo un texto un poco para contextualizar que esto, como decía Laura, no es que se nos haya ocurrido hace 5 años, hace 7 años que esta comunidad terapéutica Rizoma, no, esto es un compromiso, una obligación de México que tiene desde 1990 y que no ha trabajado en este tema. Les van a decir algunos psiquiatras, algunos psicólogos que sí, que efectivamente se trabajó en algún punto y que tenemos un modelo internacional muy reconocido que es el modelo Hidalgo y que son villas donde no es un hospital meramente psiquiátrico y que se da un tipo de tratamiento interdisciplinario. Pues es falso, es falso, yo fui a ese lugar, no aplica, no está funcionando, fui hace como 8 años y la figura de acompañamiento terapéutico ni siquiera la conocían, no la reconocían. Habían puesto a personas vigilantes en todos los talleres con su macana para vigilar y castigar a los pacientes que estaban portándose mal o los que les parecía que se portaban mal. Entonces me parece que esto se ha llevado como un simulacro y hay que estar bien atentos y este tipo de encuentros, de organizaciones, de manifestaciones del orgullo loco a nivel internacional creo que ha dado la palabra a los que no tenían voz ni voto en el tema de la salud mental. Y creo que ahorita si ustedes se pueden poner a pensar quiénes no tienen un padecimiento mental en estos momentos es muy difícil decir yo me siento completamente bien todos los días y no me pasa nada. Entonces bueno, les voy a leer este texto un poco para contextualizar y para hacer el recorrido de que en otros países esto ya está sucediendo. Sería bien importante conocerlo porque llevan 10 años haciendo el proceso de desmanicomialización. Aquí todavía seguimos discutiendo si ponemos un psiquiátrico o no. Es terrible esa situación cuando ni siquiera han estado leyendo entonces los principios de la nueva propuesta. Les leo. Para contestar la consigna que nos ocupa me parece importante mencionar que mi contexto es Querétaro, México y que mis referentes han sido los procesos que se han llevado a cabo en Argentina, Chile, España, Francia e Italia. Mi experiencia y práctica clínica ha sido marcada a partir del proceso de desmanicomialización. La desmanicomialización consistió en una transformación de la realidad pero también de nuestras propias personas. Conozco la ley de salud mental que ya están andando con este nuevo modelo en Argentina pero que a la vez comparte el modelo también hegemónico clínico clínico que a la par. Uno no termina de instalarse, el otro no termina de irse. ¿Por quién es? Por los trabajadores de la salud justamente y por la resistencia que tienen. También conozco la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Han sido importantes como referentes de un proceso que acá aún no es posible. Si no existe un diálogo entre disciplinas sabemos que aún con la ley de salud mental que se va construyendo en el proceso de transformación de salud mental. Sabemos que esto no va a acabar bien si no tenemos, si no empezamos a hablar del tema con los profesionales de la salud de manera interdisciplinaria. El tema de salud mental en nuestro país es un tema que como en otros contextos se suma al tema de pobreza y constantemente la postergación en la agenda de Estado. En México estamos en conflicto constante, narcotráfico, impunidad, violación a los derechos humanos, desapariciones por parte del Estado. Los efectos de esta guerra son muchos y son desoladores. Estamos comenzando a generar mecanismos que nos permitan proponer en un futuro una ley que proteja, respete y posibilite una atención basada en el reconocimiento de sujeto de derecho. Sabemos que en México no todos tienen acceso a servicios de salud y educación, incluso cuando existe una ley que lo refiere a la Constitución. En cuanto a la salud mental, contamos con modelos de atención basados en la norma oficial mexicana NOM 025 de 1994 y alguna que otra adecuación que van modificando, pero que lamentablemente no se lleva a cabo por la falta de actualización y capacitación del personal y miedo de los psicólogos y psiquiatras a ceder el poder que tienen y ponerse a hablar con otras disciplinas. Tenemos una falta de recursos económicos y una falta de postura crítica frente a la problemática del encierro y la medicalización. Basaglia reflexiona acerca de las limitaciones burocráticas y el autoritarismo que regula la vida de los internos, pero también la de los externos y la de los profesionales de la salud. En 1925 existían manifestaciones de artistas y escritores que firmaban en nombre de una revolución surrealista y que me parece importante mencionarlo porque me gusta pensar que fueron los primeros activistas en salud mental junto a psiquiatras, en pro de una salud mental donde exigían un reconocimiento como sujetos de derecho. Empezaron a sumarse a esto los artistas, imagínense. Ahora tenemos la suma pues sí de movimientos como el feminismo por ejemplo. Aproximadamente en 1960 existe una apertura del manicomio, existe un reconocimiento de que es necesario una ruptura que implica un hacerse cargo entre todos. En 1990 la organización panamericana de la salud adopta la declaración de Caracas donde se reestructura la atención de salud mental y se pide un enfoque comunitario. Se pone en el debate el internamiento y el sistema psiquiátrico. Se deja de ver como sujetos de protección con discapacidad y se reconocen como sujetos de derecho y se modifica la ley. Hasta aquí pareciera que desde 1990 la situación comienza a mejorar, se logra que la desmanicomialización se nombre y ocupa la escena del debate. Sus bases siempre marginales le dieron fuerza, quizá porque era pensado como un proceso de transformación de los sistemas de salud desde abajo y entre todos. Desde mi práctica clínica uno de los desafíos fue pensar la salud mental desde la interdisciplina y fue un proceso que comenzamos apenas en el 2011. Es un proceso local, pequeño, pero que comienza a dar fruto. Uno de los primeros compromisos fue buscar psiquiatras y colegas que estuvieran abiertos al diálogo. Escuchamos en equipo con el objetivo de romperle hegemonía médico-psiquiátrica. Debíamos pensar en trabajar a manera de red. Psicólogas, psicoanalistas, sociólogos, psiquiatras, abogados, acompañantes terapéuticos, homeópatas, aunque se asusten algunos, maestros, artistas, comunicólogos, familiares, amigos de pacientes y todo aquel que quisiera ser parte del proceso de atención a personas con algún padecimiento mental. Es todo un reto en mi ciudad hablar de locura o padecimiento subjetivo. Aún encontramos casos como en el año 430 donde se realizan exorcismos para curar a la persona y también hogares católicos donde el asistencialismo impera sostenido por instituciones como la iglesia que tanta fuerza tuvo durante cientos de años en nuestra ciudad. El día de hoy la lucha es consistente pero lenta. Hemos logrado como equipo abrir el diálogo con instituciones como Inmupred, como Cesecos, como algunas personas que pertenecen a diferentes universidades. Diferentes colectivas desde sociedad civil son las que nos acompañan y fortalecen para seguir este proceso de transformación. En mi práctica, tanto individual como colectiva, respeto los principios. Si bien son principios que deben estar sostenidos tanto por parte del equipo de trabajadores de la salud, la universidad, la familia, el estado, la comunidad, en ocasiones nos seguimos sintiendo marginales y veo efectos positivos en ello. Creo que nos permite construir una experiencia desde estrategias propias que como comunidad vamos poniendo en práctica y los logros son celebrados porque sabemos que aún con la precariedad, la falta de apoyo por parte del estado, se está generando una organización diferente que nos permite construir un horizonte en cuanto a la salud mental comunitaria. Para finalizar, a propósito de la importancia del sujeto de derecho, la importancia de pensar desde nuestra práctica al sujeto de derecho es fundamental. Siempre lo ha sido pero no pasaba porque lo pensábamos como objeto de estudio desde el aula en la universidad. Lo que predominaba era el modelo médico asilar. La psiquiatría y la farmacéutica, aunque no se decía nada de la farmacéutica, iban al frente y las demás disciplinas partían de lo que dictaba la psiquiatría. Como dice Laura Martín, una psiquiatra de la otra psiquiatría. Es una de las disciplinas más imperfectas que se limitaban a clasificar enfermedades dejando de lado la singularidad, la historia personal y las circunstancias del sujeto. De acuerdo al nuevo paradigma de derechos humanos en salud mental, comenzamos a escuchar a profesionales de la salud hablar del trato hacia el sujeto y no solamente de la división entre salud, enfermedad, normal, anormal, acompañado de un diagnóstico sin respuesta a un posible tratamiento, reforzando la idea de lo que le pasa a esa persona es algo que no puede entender porque justo esa práctica, ese sistema médico asilar de diagnósticos y encierro como tratamiento ha tenido consecuencias. Se han violado los derechos de los sujetos con algún sufrimiento psíquico y además de esto le ha impedido pensar a la persona, yo diría a la sociedad, ¿qué puedo hacer con esto que me pasa? Otros hablamos de locura y no de enfermedad mental o de padecimiento mental, también hablamos de padecimiento mental. Creemos que es una manera de reconocer estar en otras condiciones, de crear o no otra forma en este mundo y dar lugar a la singularidad de cada historia. Es necesario dar lugar a lo diferente, la diversidad es una realidad, pero sabemos que esto no ha sido desde hace algunos siglos. A partir del proceso de desmanicomialización que iniciaron nuestros ahora referentes y de los esfuerzos que realizan en conjunto, aún hay mucho que hacer. Ahora sabemos que frente a las problemáticas indisciplinadas, como dice Stolkiner, habrá que pensar una salud mental de manera interdisciplinaria. Gracias. Estuvo muy genial todo eso que dijiste. Pero, bueno, no sé, después de todo eso que me parece abreva, de alguna manera muy genial, abreva todo lo que se ha dicho y lo que nos pueden decir los lineamientos y tratados internacionales, pues creo que mientras leía y repasaba los, justo, todos estos instrumentos, yo decía, es que Rizoma está haciendo todo lo que se supone que tiene que hacer el Estado. Se supone que uno de los derechos que tenemos en general como ciudadanos es el derecho a la promoción, a la promoción de la salud mental y eso es algo que hace Rizoma. Rizoma está haciendo el día del orgullo loco aquí en esta plaza pública y el Estado no está haciendo nada al respecto. La promoción, la discusión, cuando hablaba, esta reforma habla de, por ejemplo, el acceso universal a la salud mental y a un proceso de salud mental que sea dignificador, que no disminuya a la persona, que no disminuya o nos hable en términos capacitistas o que nos arme en términos de quién está sano y quién no. Entonces, justo eso implica un montón de cosas anclado a un contexto muy específico. Ya, lo que voy es, si esta ley de salud mental nos está poniendo que tenga un enfoque transversal de derechos humanos, que tenga perspectiva de género, entonces me parece que también tendría que estarse discutiendo acerca de cómo es la salud mental en un país con los niveles de violencia contra la mujer en un país con cuatro violaciones cada hora, once feminicidios diarios. ¿Cómo es la salud mental en un país con este nivel de violencia que tenemos, a producto de tantas cosas? ¿Cómo vamos a manejar la salud mental en un contexto de tantos desaparecidos, de tantas familias que se hacen cargo de la justicia y del acceso a la justicia debido a la impunidad manifiesta? Entonces, todo eso es lo que no nos está diciendo esta reforma de mayo. Sí tiene parámetros y tiene alineamientos y tiene estándares a partir de los cuales, como les decía, podemos sostener y empezar a instrumentalizar, pero no está todo terminado y esto no significa que ya se quedó. Así como existe en la ley general de salud, por ejemplo, que tenemos el derecho a los medicamentos y pregunten a las personas que tienen VIH, que incluso tienen que poner amparos para llegarse de su medicamento de los retrovirales. Asimismo, aquí cuando hablamos de los medicamentos, tendría que no haber un freno y tendría que haber un acceso también. No es que queramos medicalizar a todos, pero en los casos que se requiere, las familias no tendrían que pasar por Martín y Viancrucis para llegarse a los medicamentos y no tendría que haber todavía ese estigma que sigue existiendo para quienes lo consumen. Entonces, creo que Carla ya dijo bastante de lo que yo podría decirles, pero más bien abrimos el foro para que nos compartan sus inquietudes, qué opinan, qué les pareció, no sé. Pensaba en esto que decías, Laura, sobre el reglamento, que este documento nos permitiría ir como trazando líneas de los comos y pensaba también en el dinero, ¿no? O sea, ese reglamento para que, o sea, están los comos ahí, pero entonces sí, 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 pero con qué varo lo vamos a hacer, con qué varo se va a construir. Creo que eso ha sido una pelea ahí interesante, ¿no? Y pendiente, me parece, para el tema de la salud mental. Y por otro lado, una preocupación ante esto que mencionaba Carla, sobre, bueno, cerremos los psiquiátricos, un, dos, tres, ¿no? Y todos váyanse para su casa, ¿no? Acá una preocupación es el tema de, pero y luego quién va a cuidar a esas personas, ¿no? Se familiariza, que en realidad eso sucede en este país, ¿no? O sea, todo el tema de los cuidados está dentro de las familias. Él es, además, familiarizado, ¿no? El Estado está completamente, la responsabilidad que tiene el Estado está completamente desdibujada y además, o sea, no, no, sí, no se están haciendo cargo, no se van a hacer cargo y entre menos, entre más pasa el tiempo menos lo están haciendo. Pero acá, el hecho de que el Estado esté en ese papel, sí, está así desde hace mil años, pero eso sí tiene un efecto, ¿no? Sí tiene un efecto en cuerpos y vidas concretas, que particularmente son de mujeres, ¿no? Entonces, en términos de quién cuida, ¿no? Entonces, bueno, esas preocupaciones, ¿no? De, híjole, esto, o sea, creo que como, ah, como ir como delineando para dónde vamos, no perder de vista como estos elementos y esto, que me preocupa, bueno, no sé si me preocupa, pero creo que sí es importante como poner el dedo en la llaga de, sí, cómo lo vamos a hacer, pero además de echar una lana, ¿no? Porque llevan años haciéndose ahí sonsos con los recursos que se les destina a la salud humanitaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo. Me pareció muy bonito, la verdad, esta propuesta, yo no la conocía, y es la propuesta que mi ministra nos ha servido en clases a este lugar y tuve la oportunidad de asistir. La verdad es que me interesó cuando me dijo que había este tipo de conversación, porque yo leí un artículo en las noticias juntos donde decía el director de salud que se iban a quitar los diéticos, entonces de pronto yo era una preocupación muy grande que era, ¿a dónde van a ir las personas? ¿Por qué lo decía de esa forma que lo pensaba así? Hasta este año, 2021, bueno, hasta el año pasado, 2021, había ya 90 anexos en Querétaro. No, 250. Bueno, de lo que yo había leído, 90 anexos en Querétaro y sobre el 25% estaba regulado, ¿no? En realidad había un porcentaje muy alto de anexos en los cuales no había ni regularizaciones, ni formas de pensamiento y de colocación distintas hacia la locura o hacia las adicciones. Entonces, a mí en lo particular, soy estudiante de psicología y de pronto me sentaron en nuestro lugar, ¿dónde están? ¿Qué está pasando con estas familias que deciden? Yo pensaba en estas familias que los van a sacar de los psiquiátricos y a dónde van a acudir. A un anexo, un anexo de las cosas que yo he visto huevos, ¿eh? Que cobran mil pesos en las semanas porque tengas a tu familiar en ese lugar. Entonces, son cuatro mil pesos al mes y de pronto me parece bien monstruoso que de pronto no haya espacios para nosotros en la salud mental a nivel Estado, por ejemplo. Me pareció bien linda tu propuesta y claro, me falta mucho estudiar y leer este conocimiento sobre la salud mental, ¿no? Porque justo es, somos celosos también de nuestro dedo y como psicólogos, o yo lo he visto, ¿no? De pronto no queremos hablar con nadie, no queremos participar en ningún debate, de pronto no estamos peleando con los psiquiatras, ¿no? Cuando deberíamos seguir proponiendo diálogo con los psiquiatras, con los médicos, con los enfermeros, con los abogados que están aquí, ¿no? Y de pronto, la verdad es que me llevo mucha reflexión y muchas formas de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros familiares en estas situaciones? Porque lejos de, hay un montón de huecos legales porque al rato, claro, van a empezar a quitar psiquiátricos tal vez, van a empezar a hacer un montón de cosas y los únicos beneficiados van a ser, al menos en Querétaro, por lo que yo sé, ese tipo de lugares que lejos de ayudar o beneficiar a las personas, las van a perjudicar más y eso realmente a mí, desde mi lugar donde estoy, pues sí es muy preocupante, porque entonces ¿qué hacemos ahorita? ¿qué estamos haciendo los estudiantes o los psicólogos ya en formación para poder, o sea, para guardar la vida, no solo individual de cada familiar, sino también a nivel social, ¿no? ¿Cómo estamos pensando ya la locura a este nivel, no? Bueno, igual algo breve, sí, todo esto que están haciendo me parece como muy chido, pero también hay que reconocer otra cosa, que sería la implicación que tenemos y hasta dónde la tenemos. A mí me ha funcionado a lo personal preguntarme la implicación desde mucho tiempo de preguntas de qué, cómo, cuándo, qué hora, en dónde, por qué, para también dar cuenta en qué estoy de acuerdo para seguir sosteniendo o no, o qué tengo que deconstruir, o qué tengo que ir cuestionando y porque esto de la posición que tenemos también como, por ejemplo, yo también psicóloga, el trabajo interprecipiente, o sea, la puesta, el trabajo interprecipiente, como bien dice, un grupo de cosas, y les dibujo el constructo de el psicólogo como, en sí, pipa y guante y una psicología privilegiada y una psicología y clasista, y que da pena que ellos son colegas. A mí me da pena. Hacer eso, nombrarlo, posibilita estar en lugares donde sí, risomas y todo eso, pero también de manera individual, podríamos fungir papeles institucionales pensando nosotros como políticos, y la vida política, porque la vida es política, todo es político, entonces de repente uno piensa, lo político es lo que le corresponde al Estado, pero entonces no es cierto, porque eso está sesgando mi participación en los movimientos, de todo, y es tipo, a lo mejor no puedo hacer todo, y sí a la familia le corresponde algo, pero que suelten algo, y tipo, irnos aportando un poco, y que también yo estoy a favor de que también ciertos trabajos sigan en la sombra, porque si se institucionaliza todo en la manera en que está la institución, pues es volver a sostener, a abrazar, y armar otro constructo, y ese es algo, y maniatado, y así. Gracias. Lo que a mí me gustaría también es que cuando se habla de la parte del género, me gustaría que también se hablara acerca de las cosas que nos quejan mucho a los hombres, al final somos el género que más se suicida, que más tiene problemas de depresión en general, y creo que eso es muy importante también platicarlo, no necesariamente, por ejemplo, cuando hablamos de temas de feminismo, creo que es muy importante como hombres decir, hey, esa es una lucha bien importante que ellas tienen que hacer, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo por nosotros, porque siento que muchas veces la única forma, el único momento en el que se habla acerca de nuestros problemas como hombres, de cómo tenemos grandes problemas de ansiedad, de depresión, cómo tenemos expectativas imposibles hacia nosotros, siempre se habla solamente para contestarle a las chavas, cuando se manifiestan de, oye, pero yo también me mato, yo también, y es como de, claro, sí, eso pasa, pues hay que hacer algo al respecto, no nada más te quedes diciendo eso, hay que hacer algo, pero empieza con tus amigos, por ejemplo, de que no, hablan con ellos acerca de sus sentimientos, lloren, hablen de sus emociones, ¿no? Eso es algo que casi nunca lo vamos a hacer, y no es como, siento que muchas veces es muy insidioso, porque no siempre es decir, ay, es que mi amigo es un puto porque habla con, perdonen por la palabra, pero es este, nosotros es un cobarde por no hablar de sus emociones, es que no se dice así, no es tan directo, nunca, nunca es tan directo, es más insidioso, es como, es como, ah, sí, vamos a empezarnos, ¿no? Y eso es todo lo que vamos a hacer para resolver tu problema, y de ahí en fuera no se va a hacer absolutamente nada, siento que es bien importante que empecemos a movernos como hombres y decir, oye, ¿sabes qué? También lo de la guerra contra el arco desproporcionalmente nos afecta y nos hace sentir, este, tremendamente asustados de qué va a pasar mañana con nosotros, ¿no? La, eso, eso que nos hace todo el tiempo decirnos, oye, tengo que mantener todo, ¿no? O sea, yo tengo que hacer, este, tengo que ser el sostén de la familia y todo eso, eso es lo que tenemos que poco a poco empezar a, este, también a trabajar para que no nos deprimamos tanto, para que no tengamos tantos problemas y eventualmente también seamos agresivos y seamos personas extremadamente erráticas, ¿no? Como se ve hoy en día, como, todo eso, siento que eso es algo muy importante que a veces siento que lo dejamos muy al lado, y sobre todo los hombres, o sea, entre hombres, pues. Un poco contestando lo que preguntaba Alma y que va a estar en todos los medios de comunicación, se van a acordar de esta plática, van a empezar a decir que, ¿cómo es posible que la población apoye el tema de la desmanicomialización y cómo es posible que aceptemos o que algunos propongamos que se cierren los hospitales psiquiátricos? Sí hay una respuesta a eso, no se está pensando que se cierren los hospitales psiquiátricos y las familias se hagan cargo, eso aguas, porque no se está proponiendo eso, se está proponiendo una transformación de esa institución que vigila, castiga, segrega, señala, medica, y que quien cae en un hospital psiquiátrico difícilmente puede salir, entonces hay que tener como una reflexión sobre ese tema, porque el Estado se lava las manos y dice, ah, ¿quieren cerrar hospitales psiquiátricos? Ah, pues muy bien, vamos a cerrarlos, y entonces las familias se van a tener que hacer cargo. No, hay un modelo muy importante donde aquí en Querétaro, por ejemplo, que no tenemos hospital psiquiátrico, que qué bueno, podríamos empezar a hablar del modelo de atender a las personas que tienen alguna crisis en un ala del hospital adaptada, darle trabajo a psicólogos, psiquiatras y diferentes disciplinas, no solamente psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, etcétera. La figura, y yo apoyo esta parte que dice Eli, que a veces no nos conviene estar tan expuestos porque el tema de la salud mental, bueno, hay una figura dentro de eso, muy importante, que nos permite acompañar a personas de manera ambulatoria para evitar el internamiento. Y esa figura es el acompañamiento terapéutico que no está reconocido todavía en México. Algunos, algunas, a todo le llaman acompañamiento terapéutico. Entonces, habría, las vamos a invitar, los vamos a invitar a un diálogo sobre qué es el acompañamiento terapéutico, ¿va? Entonces, es bien importante que no nos vayamos con esta ola de, ah, claro, qué preocupación, van a cerrar los hospitales psiquiátricos, y entonces el Estado nos está diciendo eso querían, ahora nosotros nos vamos a hacer cargo como familiares. Porque también ya está pasando, desde hace muchos años en la ciudad de Querétaro hay más de 200 anexos, donde la mayoría de los anexos son un tratamiento de sometimiento, no es un tratamiento de salud mental, es un tratamiento de sometimiento. Entonces, por supuesto que el Estado está bien contento y hace alianzas con estos anexos, después de esto me van a estar persiguiendo porque ya lo han hecho, que hacen una alianza porque claro que le funciona al Estado, claro que hay muchísimos intereses ahí políticos, económicos, y ¿quiénes terminan pagando esto? Las familias. Las familias terminan pagando esto y nosotros estamos atendiendo problemáticas verdaderamente graves de este tipo de internamientos. Entran por un consumo problemático y salen con una violación, con un problema de consumo. Esto es bien importante y ¿por qué no están siendo observados o están siendo palomeados como que sí ya estuvieron registrados o ya el Estado dijo, sí, tú sí puedes operar de tal o cual forma? Es bien importante que empecemos a hablar sobre este tema. Ahora, efectivamente necesitamos sujetos políticos activos que empiecen a hablar sobre cuál es nuestra función frente a esta situación de todas las disciplinas y me parece bien grave también que ahorita se hizo una convocatoria para esto de la ley de la salud mental y no hay puestos para psicólogos. Entonces, bueno, esto es absurdo, va a seguir pasando porque nuestros colegas, como ustedes pueden ver, habemos muy poquitos psicólogos en espacios públicos porque claro, es una locura, claro, ella está loca, ¿cómo es posible que va y se siente en el suelo y habla con personas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo como psiquiatra voy a tener un poco de mi tiempo para poder hablar de cómo va mi paciente? Claro que no, que ella me hable. ¿Cómo es posible que no vamos a internar a todos estos pacientes que tienen el diagnóstico de esquizofrenia? ¿Es una locura lo que ella propone? Pues no, no es una locura lo que proponemos. Nosotros tenemos ya varios años trabajando desde Comunidad Terapéutica de Rizoma y de verdad que el modelo de atención podría reproducirse alrededor del Estado y nosotros no podemos dar atención a todas las personas que se acercan, no podemos. También otra cosa es con recursos de una familia que vio el tratamiento, que vio el modelo y que nos quiso apoyar, pero esto en algún momento va a terminar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder en ese momento? Pues justo vamos a tener que replantear cómo vamos a empezar a trabajar y eso sí sería bien importante que desde la universidad empiecen a pensar esto porque, bueno, los programas de la universidad, por favor, o sea, llevan años sin cambiarse y es bien importante y nada más se la pasan peleando entre los neurólogos, que los psicoanalistas, que los psicólogos clínicos, que etcétera, etcétera, y no dialogan y creo que es importante este tipo de encuentros para reflexionar porque a partir de ahorita en todos los medios de comunicación va a estar el tema de salud mental comunitaria o salud mental para los políticos que crean que es un programa de AMLO. Este es ridículo, la verdad. Pues sí, justo retomando ese último punto, que esta ley sea un instrumento para captar un, para tratar de posicionar un discurso y colocar la esfera de la responsabilidad y de los cuidados donde no es, ¿no? Hay una responsabilidad estatal respecto de la salud mental, respecto de la salud mental de todos y todas, ¿no? Y trabajos, como decía, Rizoma está haciendo lo que no está haciendo el Estado, pero no es porque Rizoma lo tengan que hacer, es una propuesta y es una labor muy chida y muy valiosa, pero no es la única, no es, no debería ser, es lo único referente de salud mental, al menos localmente en Querétaro, ¿no? Tendríamos que tener respuestas del Estado sobre este tema y cuando les empecé contando este caso que fue a la Corte Interamericana, esta ciudad tras la responsabilidad que se le dictó al Estado de Brasil, se volvió la ciudad referente de salud mental comunitaria. ¿Por qué? Porque empezaron a capacitar, porque hubo una sentencia, no por la sentencia, ¿no? Pero obviamente tenía efectos vinculantes y entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a capacitar a psicólogos, psiquiatras, empezó a capacitar al personal de salud, también a doctores, porque luego también ahí tenemos muchos temas, a doctores y a todas las personas, ¿no? Que son los respondientes dentro del sector salud. Empezó a haber sensibilización con las demás estructuras políticas, ¿no? Dice el relator de la ONU que solo el 7% del presupuesto gubernamental de todo el mundo va a la salud mental. De acuerdo, imagínense cuánto le va a dar México. O sea, si solo el 7% del presupuesto global va a la salud mental. Ahora, se supone que la salud mental, de acuerdo a esta reforma, tendría que tener el mismo peso y el mismo presupuesto y enfoque que la salud física. Pero no es así, ¿no? Entonces, eso, concentrar nuestros esfuerzos y en tratar de transversalizar y hacerlo, ¿no? Accesible. Y recordar sobre todo eso, nuestra corresponsabilidad. Sí, el Estado tiene responsabilidades, pero también tenemos una corresponsabilidad social. Y gracias, muchas gracias por escucharnos y la atención.